Bueno, tema también que es un tema mundial, ¿no? Y sobre todo la situación electoral en Venezuela con respecto a Nicolás Maduro, a su régimen y demás. Y desde, a ver, desde hace 11 años, ¿2013? 2012 en realidad. Cuando muere Chávez, pero bueno, su gobierno, concretamente el primero de ellos, en términos formales, administrativos, empieza en 2013. 2013. Bueno, y se viene un desafío electoral importante para Nicolás Maduro, ¿no? Se viene un desafío electoral importante, exactamente. Pablo Gerardi nos trae la data, puede llegar a perder. ¿Creen que esta es la elección en la que se le pone fin al chavismo? Contanos, Pablo. Bueno, es cierto, el domingo van a elegir presidente aquel que conduzca los destinos de los venezolanos del 2025 al 2031. Y, claro, la expectativa está puesta en los últimos sondeos y la supuesta intención de voto que tiene uno de los nueve rivales que va a tener Nicolás Maduro en esta elección, del próximo domingo, que es Enmundo González Urrutia, un hombre que encabeza, allí lo vemos de la mano de Corina Machado, encabeza una coalición opositora, que en realidad iba a encabezar porque ganó las primarias esta, la principal referente opositora en Venezuela, que incluso lo enfrentó a Chávez en su momento, cuando era legisladora. Pero, claro, fue proscripta un hecho más adjudicado al gobierno de Nicolás Maduro de proscripción de opositores o de cualquiera que se atreva a desafiarle el poder, no solo del Ejecutivo, también en la Justicia, en las Fuerzas Armadas, en la Asamblea Nacional. Y por esto queda él. Queda él, González Urrutia. Y dicen que tiene una intención de voto 20% por encima de Nicolás Maduro. Por eso se está hablando de que esta puede ser la elección en la que caiga el régimen de Maduro y pierda el chavismo después de tantos años. Claro. Hoy eran los cierres de campaña, además, Pablo. Sí, hoy eran los cierres de campaña, se lo veía con una gran expectativa y gran concurrencia masiva, tanto a Machado como a Mundo González Urrutia, esperando a los venezolanos, con mucho para comentar respecto de esto. Mucha búsqueda de garantías para que el proceso electoral sea transparente, que no haya manipulación ni ningún tipo de fraude, que se custodien todo el proceso electoral, que haya veedores internacionales, que además se permita el voto a los extranjeros. Se presume que un cuarto de los votos de Venezuela está en el exterior en este momento. Venezuela, durante todo este periodo, ha perdido por el exilio a entre 5 y 8 millones de venezolanos. Muchos de ellos están aquí en la Argentina. El tema es que de los 8 que se presume que están afuera, solo 70.000 están empadronados para poder votar el domingo. Ínfimo. Y por supuesto, se admite desde el gobierno venezolano que esos que se fueron están enojados con el régimen de Maduro y por lo tanto serían votos en contra. Por eso entonces los problemas. Vos sabés que también en las redes muchos se vio y se han viralizado muchos videos de venezolanos que, por ejemplo, más de, no sé, de 2, 3, 4, hasta 8 años que no habían salido a Venezuela, no habían regresado y lo hacen exclusivamente para ir a votar. Claro, vuelven a su país para no tener problemas de empadronamiento, lo que decían. Es realmente interesante que puede pasar con ese fenómeno. La emoción que significa también eso, ¿no? Y en términos de veedores internacionales, es importante destacar que ayer el propio Maduro lo baja Alberto Fernández por sus dichos no contrarios, pero sí más bien neutrales. Claro. Y al escuchar eso, la presidencia de Venezuela lo baja y a raíz de eso, Lula baja sus propios veedores internacionales. Un Lula que también, en teoría, está alineado ideológicamente con el régimen chavista. Así que interesante lo que puede venir después de eso porque es un giro, una vuelta de espalda de otros líderes a Maduro. Y recién lo decías, Pablo, vos decías muchos venezolanos tuvieron que salir de su país, emigrar a otros lugares y muchos llegaron aquí a la Argentina y específicamente acá a Mendoza. ¿Cuál es la visión de ellos? Y con una historia está nuestra compañera. Sofía Fernández con una de estas historias de exiliados venezolanos acá entre nosotros. Hola Sofí, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes, Julián, Gisela y en casa. Estás en el 7.